...de la ceremonia oficial de las iglesias evangélicas y protestantes de nuestro país. Señor nuestro Dios, expresamos a ti nuestra gratitud por el día de hoy. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar congregados en este lugar. Lugar donde se dictan las leyes para esta nación. Pero que en este instante sea transformado en un templo. Y pedimos que sea tu presencia la que llene este lugar. Que sea tu presencia la que nos conduzca en todo lo que aquí vamos a hacer y lo que vamos a decir. Tú eres la máxima autoridad en nuestras vidas. Y te reconocemos a ti como el único y soberano Dios. En el cielo, la tierra y en todo lugar. Dicenlo por la paz al Señor. Agradezco a Dios por estar con ustedes. Se merece. Yo estoy con ellos, estoy con ustedes. Y creo que es muy importante que sepan que van a contar con esta legisladora en el Senado. Que va a apoyar sus causas. Y que está abierta a un diálogo permanente con el mundo evangélico. Yo creo que hoy día cada vez más la iglesia evangélica tiene mucho más voz. No solamente desde el punto de vista de sus obispos y sus pastores en la comunidad religiosa. Sino que yo también creo que tiene mucho más voz en términos de qué sociedad queremos construir. Y mirando una sociedad mucho más fraterna, mucho más unida en el Evangelio. Y en aquellas miradas desde el punto de vista de una sociedad que pretende, por así decirlo, construirse como hermana. Y eso es muy, muy importante. Yo quiero resaltar en esta ocasión el hecho que en la testera estuviera nuestro pastor Víctor Ferrada. Con un reconocimiento de la obra evangélica en Chile es notorio. Como decían los expositores, único en el mundo. No por eso debemos olvidarnos de nuestras raíces. No por eso hemos llegado a una gran victoria final. No. Hemos apenas comenzado a ganar espacios en Chile. Yo creo que es un gran momento en el cual el mundo evangélico es reconocido, se hace visible. Logre tener el estatus que nunca debió dejar de tener en Chile en cuanto al acceso a los derechos propios de difundir el mensaje cristiano en todos los lugares y rincones de nuestro país. Y en cuanto a tener un día en particular, 31 de octubre, que conmemore, que celebre al mundo de las iglesias evangélicas en nuestro país que tanto ha hecho por Chile. Yo creo que esto es un avance muy importante en las conquistas sociales de un mundo como el evangélico que está enraizado en lo popular. Si hay algo que caracteriza a este pueblo es estar al lado de quienes sufren, al lado de las causas de los pobres, al lado de las personas que muchas veces no tienen voz. Por eso yo me alegro que hayamos hecho este homenaje en conjunto, que esté aquí la principal jerarquía, los pastores, las personas distinguidas de todo Chile, conmemorando este día en el Congreso Nacional. Pero aún falta mucho. Aún falta mejorar el acceso a los hospitales, a las cárceles, a los colegios, para que también ahí se asienta con más fuerza la voz de los evangélicos al lado del pueblo, al lado de los niños que estudian, al lado de los enfermos y al lado de los que están privados de libertad. Primero que nada es un reconocimiento legítimo a los 200 años de presencia evangélica protestante, al trabajo misionero de los extranjeros que llegaron con el evangélico. Porque es un llamado al corazón del pueblo evangélico. Hay que recordar que los términos evangélicos y protestantes son sinónimos. El término protestante fue un mote que le puso el catolicismo al movimiento evangélico. Cuando los príncipes alemanes en la dieta de Espira se proclamaron evangélicos porque seguían los evangelios, después los motejaron de protestantes. Y entonces hay muchos hermanos que vienen de la iglesia católica, la mayoría. Y a veces decimos, los evangélicos tienen almitas católicas. ¿Cómo se combate eso? Yendo a las raíces de la reforma protestante. Yendo a la profundidad de las escrituras. ¿Por qué Lutero llegó a pensar así? Por culpa de la vida. ¿Por qué Calvino llegó a pensar como pensó? Por culpa de la vida. ¿Y por qué nosotros somos evangélicos? Por esa lectura en que nos encontramos con Jesucristo el Señor. Nuestro pensamiento está fundado en Jesucristo el Señor. Y eso implica una nueva mentalidad, una nueva forma de ser. Lo que nosotros conocemos en nuestro lenguaje como la nueva vida en Cristo Jesús. Informó TV.